Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como muevas tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y veo que calma mi corazón Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Ya tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo nada de una vez No puedo No literally No 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 Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Yo A Dios le pido No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Yo te dije corazón, acércate por favor Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Y después de un vallenato nos vamos los dos Porque tú, porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver No me busquen, soy un idiota pa' dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita De Colombia para el mundo, papá Tú eres una de esas que te rompen la cabeza Mamazota, mamacita, lo que quiera, princesa Yo a ti te llevo a medallos, tomamos guaro y cerveza Y dale déjame ver cómo lo, cómo lo mueves tú Baila Déjame ver cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú Cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú Cómo lo, cómo lo mueves tú ¿Y tú? ¿Cómo lo, cómo lo bailas? ¿Tú? ¿Por qué tú tienes esa cara bonita? ¿Qué enloquecido con tu cuerpo? ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer bonita Ay, mujer bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer bonita Ay, mujer bonita Ay, mujer bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Para tu amor No hay despedidas Para tu amor Yo solo tengo eternidad Y para tu amor Que me ilumina Tengo una luna, un arco iris y un platé Tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Y no hay dudas Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma y con Y el corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Por existir Tengo todo Y lo que no tengo También lo conseguiré Para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera A tus pies Tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Tengo tanto Tengo tanto que no sé Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma y con El corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Cada blanco de mi mente Se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte Es más fuerte Solo quiero Que me lleves De tu mano Por la senda Y atravesar El bosque Que divide Nuestras vidas Hay Tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me hables Con tu boca Me enamora Que me eleves Hasta el cielo Me enamora Que de mi sea Tu alma soñadora Esperanza De mis ojos Sin ti mi vida No tiene sentido Sin ti mi vida Es como un remolino De cenizas Que sepan Volando con el viento Volando con el viento No tiene sentido Si me enamora Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Le temen muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me le des hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me le des hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Volando con el viento Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano Esto es un vallenato Ay, hombre Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Ay, me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero Ay, hombre Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo, papá L-A-L-O A ti te saco un rato Raro, caro y no barato Por ti rescato un gato Vomito, plogo en un plato Tú tienes algo Kardashian Y yo tengo algo de mulato Y tengo de superhéroes Lo que Juan es de Vallenato Ay, la mamá Que quieren las mujeres Ay, la mamá Un movimiento plebe Ay, la mamá Y tome pa' que lleve Y tengo de superhéroes Lo que Juan es de Vallenato Ay, la mamá Que quieren las mujeres Ay, la mamá Un movimiento plebe Ay, la mamá Y tome pa' que lleve Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta lo hueso Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta lo hueso Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo, papá Ay compadre Juané, ay compadre Laro Oye, Vallenato 2000 Derivy Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ve Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo, casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo en este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ve Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos Nos empieza a parecer Que pesan más los daños que los mismos años Al final Por eso yo quiero que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia Junto a mis amigos Y mi voz Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Y es que vale más Un año tardío Que un siglo vacío amor Y es que vale más Tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero Que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos O aunque estemos cerca Del final Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Ven amor Me siento débil Cuando estoy sin ti Me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es un túnel Sin tu luz Quiero pasar más tiempo Junto a ti Recuperar las noches Que perdí Vencer el miedo Inmenso De morir Y ser eterno Junto a ti Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Por eso yo quiero Que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos O aunque estemos cerca Del final Porque nada valgo Porque nada valgo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Ven amor Me siento débil Cuando estoy sin ti Cuando estoy sin ti Me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es un túnel Sin tu luz Quiero pasar más tiempo Junto a ti Recuperar las noches Que perdí Vencer el miedo Inmenso De morir Y ser eterno Junto a ti Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Parece que esta vaina calentó Tu cuerpo y mi cuerpo lo saben Mi pecho siente tu respiración Y los latidos son iguales Se te nota Que todas tus neuronas Se alborotan Sin parteo No hay que parar esta pelota Suda las ventanas Bota a gota Se te nota Paso a paso Bajo el escalón A donde no te pega el sol Poco a poco Paso el Ecuador Y yo quiero besarte Donde nace la quebrada En esa tierra sagrada Y cuando se acaban los besos Pa'l centro y pa' dentro Y en esa playa mojada Tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos Pa'l centro y pa' dentro Conocido por Conocido por Palacero y pa' dentro Conocido por Lo que sea Por recorrer esos caminos nuevos Yo hago lo que sea Lo que sea Si tú quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La mue, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La mue, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La mue, la muevo Donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaban los besos, pa'l centro y pa' dentro Y en esa playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Paso a paso bajo el escalón, donde no te pega el sol Poco a poco paso el ecuador, yo quiero besarte Donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaban los besos, pa'l centro y pa' dentro Y en esa playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Y cuando quiera que lleguemos, pa' dentro Y cuando quiera que lleguemos, pa' dentro Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece No se merece sufrir si su pareja le dejó Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y lo pone bien, bien, bien Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer, puse en el alma con manita de clavel Y para la señora que el marido ha sido un fiel No se preocupe, busquense usted también Sufre de depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir Y sus días no van bien en el trabajo, bajo Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado Le tengo la solución si le duele el corazón No soy doctor, soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y lo pone bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer, puse en el alma con manita de clavel Y para la señora que el marido ha sido un fiel No se preocupe, busquense usted también Si a usted señor lo deja su mujer, puse en el alma con manita de clavel Y para la señora que el marido ha sido un fiel No se preocupe, busquense usted también Soy hierbatero, soy hierbatero Hola, me inspiras cuando caminas Con tu mirada me devoras Tú sabes que me fascinas De esquina a esquina, de abajo arriba Con tu sabor a la tina Se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina Mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer Yo que he esperado tanto Apágame Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las prendemos Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Quiero, 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 que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Nena Me inspiras cuando caminas Me pierdo en tus caderas Eres la cosa más linda De esquina a esquina De abajo arriba Con tu sabor a la tina Se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina Me sacas de la rutina Mi vida es mejor ahora Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Fuego, fuego Tu sonrisa de fuego que me amas Con tus labios me quemo, quemo Tu aceleras este sentimiento Fuego, fuego Ven bailar conmigo esta noche Con tus labios me quemo, quemo Ay yo me quemo, me quemo, quemo Hasta las sábanas las me quemo Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Quedamos de nunca volver a hablar Sé que no debo molestarte Tal vez parece que estoy bien pero no es cierto Me tomo un trago con mi soledad Con el segundo voy a alucinarte Con el tercero sé que voy a emborracharme otra vez Me prometí olvidarte y no lo pude hacer Otra vez Las ganas de llamarte me van a romper Por eso háblame Que sin tus besos No hay tequila que pueda olvidarme de ti Cada trago me acuerda de ti Por eso háblame Que sin tus besos No hay tequila que pueda olvidarme de ti De mil formas te quiero decir Te quiero Llegan a mi mente de repente tus recuerdos Se siente bien gacho andar borracho y sin tus besos Salen más baratos Superarte yo no puedo Quiero que regreses pa' curarme el sufrimiento Solo tú me haces ver la luna llena Solo tú haces esta vida buena Solo tú puedes curarme esta pena Solo tú liberar esta condena Solo tú eso no lo va a hacer nadie Solo tú como tú no quise a nadie Solo tú puedes curarme esta pena Solo tú Por eso háblame Por eso háblame Que sin tus besos No hay tequila que pueda olvidarme de ti Cada trago me acuerda de ti Por eso háblame Háblame Que sin tus besos No hay tequila que me haga olvidarme de ti De mil formas te quiero decir De mil formas te quiero decir De mil formas te quiero decir Te quiero Se veintro Parece que esta vaina calentó Tu cuerpo y mi cuerpo lo saben Mi pecho siente tu respiración Y los latidos son iguales Se te nota que todas tus neuronas se alborotan Sin pateo no hay que parar esta pelota Súdan las ventanas bota a gota, se te nota Paso a paso bajo el escalón A donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador Y yo quiero besarte Donde nace la quebrada En esa tierra sagrada Y cuando se acaban los besos Pa'l centro y pa' dentro Y en esa playa mojada Tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos Pa'l centro y pa' dentro Y en esa playa mojada Pa'l centro y pa' dentro Por recorrer esos caminos nuevos Yo hago lo que sea Lo que sea Si tú quieres que yo mueva la cabeza yo la muevo La mue, la muevo, si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La mue, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La mue, la muevo, si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La mue, la muevo Donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaban los besos, pa'l centro y pa' adentro Y en esa playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos pa'l centro y pa' adentro Paso a paso bajo el escalón, la tienda no te pega el sol Poco a poco paso el ecuador, yo quiero besarte Donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaban los besos, pa'l centro y pa' adentro Y en esa playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos pa'l centro y pa' adentro Y cuando se acaban los besos, pa' adentro Y cuando se acaban los besos, pa' adentro Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece No se merece sufrir si su pareja le dejó Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y lo pone bien Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Yo de ser el alma tomadita de clavel Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe, busque a su mujer también Sufre de depresión, mal de amor Lleva varias noches sin dormir Y sus días no van bien en el trabajo, bajo Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado Le tengo la solución si le duele el corazón No soy doctor, soy hierbatero Vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y lo pone bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Yo de ser el alma tomadita de clavel Y para la señora que el marido ha sido infiel Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe, busque a su mujer también Bien, 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 bien Bien, 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 bien Si a un señor lo deja su mujer Yo de ser el alma tomadita de clavel Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe, busque a su mujer también Soy hierbatero, papá Soy hierbatero Ajá Soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero Yo de ser un 가족